Gracias, presidente. Diputadas y diputados, si el ambiente está rudo en el Congreso, esperense a la posada, van a ver cómo se va a poner, ¿no? Ante la crisis de inseguridad que vive nuestro Estado, es urgente y necesario contar con mayor apoyo de las fuerzas federales. Ha sido una petición del propio gobernador, del secretario de Seguridad Pública que estuvo aquí. Nuestro pueblo uniformado siempre ha dado la cara en beneficio de las y los ciudadanos del país y de Nuevo León. Y por eso el día de hoy quiero felicitar al presidente de la Comisión, el diputado Mauro Molano, por de la manera más ágil sacar este dictamen y proponerlo el día de hoy a ustedes. La única manera en que podemos en este Estado preservar la paz y la tranquilidad es dándole las herramientas y los instrumentos a todas las corporaciones de seguridad, incluidas las Fuerzas Armadas. Hoy lo que se requiere en este caso particular y lo que se va a hacer es entregarles este espacio para poder montar un cuartel de la Guardia Nacional. Por eso, felicito a las y los diputados de la Comisión y les pediría a mis compañeras diputados y diputadas fuéramos a favor para respaldar, no solamente en vía del discurso, sino en vía de los hechos, a las Fuerzas Armadas a que puedan tener este cuartel, pero también para garantizarle al pueblo de Nuevo León, a las ciudadanas, a los ciudadanos, a las niñas, jóvenes que están aquí presentes, niños y niñas, que haya en una zona determinada de nuestro Estado un cuartel más de la Guardia Nacional, que dicho sea de paso, lo está haciendo bastante bien. Gracias, presidente. Gracias, diputadas y diputados.